Sebastián Lacra Lacra, Lacra Tú me dices que un espectro te visita a ti Si acaso te pega un susto y te haces pipí Me dijeron que te espantan y te jalan los pies Y que se te sube el muerto y te quiere comer Llamas al cazafantasmas cuando flota el colchón Siempre viene el padrecito para el exorcismo Que se roba mis condones cuando yo ya no estoy Quedo espojada en la ropa porque hace calor Traes ojeras por gritar toda la noche entera Bien miedosa a ti te asustan de cualquier manera Traes ojeras con todos tus amigos te desvelas Bien miedosa hasta el vecino pides que se venga Bien miedosa hasta el vecino pides que se venga Una ouija lo invocó, oh no También les tengo miedo cuando escucho los gemidos afuera de mi por don, don, don Y la gente dice que yo tengo cuernos y no sé a qué se refieren que miedo yo no quiero tener cuernos no me quiero ir al infierno yo me quiero ir al cielo si me dices son fantasmas yo te voy a creer y misteriosa la orden lo van a resolver invitas a tus amigos te acompañan los tres por si yo salgo de casa te puedan defender traes ojeras por gritar toda la noche entera bien miedosa a ti te asustan de cualquier manera traes ojeras con todos tus amigos te desvelas bien miedosa hasta el vecino pides que se venga bien miedosa hasta el vecino pides que se venga y y y y y No tengo coche ya me acuerdo